Yo soy el buen pastor, el que a mí vendrá, no pasará hambre. Y tú el que crees en mí, jamás mantendré el ser. Soy el eterno Dios. Para mi mundo soy luz, el que me seguirá, no caminará. El que me seguirá, no andará en ti demás, más andará en luz. La puerta soy, el que por mí entrará, será salvado. Por Jesús, el mismo que verá, con toda mi majestad. Para mí no soy, soy la verdad, resurrección eterno, soy el vivir. Nadie lleva mi Padre, sino por mí, camino soy, soy la verdad, soy el vivir. Hasta que Cristo venga, en toda gloria, libera su rostro. Mi corazón guardará sus palabras, con júbilo cantaré. La resurrección eterno, cualquiera que cree en mí, tendrá su fin. Aunque muertos de nuevo vivir, nunca morirá. Con júbilo cantaré. Para mí no soy, soy la verdad, resurrección eterno, soy el vivir. Nadie lleva mi Padre, sino por mí, camino soy, soy la verdad, resurrección eterno, soy el vivir. Nadie lleva mi Padre, sino por mí, camino soy, soy la verdad, resurrección eterno, soy el vivir.